Uno de los tres jóvenes que murieron durante el desplome de una avioneta registrado este jueves en la ciudad de Navolato, estado de Sinaloa, era nieto del capo mexicano Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, poderoso líder del cártel de Juárez. Corporaciones policiacas informaron que una de las víctimas del accidente aéreo fue identificada como César Isaac Carrillo, hijo de César Carrillo Leiva, alias El Cesarín, asesinado en agosto del año pasado también en Navolato. Este último era hijo del señor de los cielos y mantenía rivalidad con los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán por el trasiego de droga en esa zona costera. El accidente ocurrió alrededor de las 11 horas locales en un campo de cultivo ubicado en la cofradía de Navolato, entre una fábrica de etanol y un granero, a unos 200 metros de la carretera Culiacán-Navolato. César Isaac, quien era estudiante de aviación, viajaba en una avioneta SENA matrícula XBLDX, en compañía de dos personas, entre ellas el piloto, y los tres eran originarios de Navolato. La aeronave despegó de una pista cercana y cuando realizaba maniobras en el aire se vino abajo y se estrelló en el citado terreno. Los tres jóvenes fallecieron instantáneamente. Al confirmarse la identidad y muerte del nieto de Amado Carrillo, familiares, compañeros y amigos del joven expresaron sus condolencias en sus redes sociales. El patriarca Carrillo Fuentes fue apodado como el señor de los cielos por su flota de aeronaves para el transporte de drogas cuando era líder del cártel de Juárez, que bebió su auge en la década de 1990. El capo falleció el 4 de julio de 1997 en la capital mexicana tras una operación estética para modificar su rostro. Con una influencia disminuida en la actualidad, el cártel de Juárez concentra su presencia en el norteño estadio de Chihuahua, donde a mediados de 2010 mantuvo una cruenta guerra con el cártel de Sinaloa que disparó la violencia en la región, sobre todo en Ciudad Juárez, frontera con el paso, Texas, Estados Unidos la organización todavía trafica heroína y metanfetaminas El Paso, Denver, Chicago y Oklahoma. Y además, los hijos de Carrillo Fuentes han tenido problemas con la justicia.